...esto fue en un programa de... ...maldita moda, con la... ...bendita, bendita, 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 es de la Mariela, verdad Mariela Soto Mayor, exactamente, le mandaba un besito grande a la Mariela Habló y, como les decía, contó, dijo que encontraba muy guapo a Mauricio Pinilla Sí ¿Cómo no lo van a encontrar guapo, señores? Dijo, eh, es como un serrano, es como un jamón serrano, eh Dejó entrever que no le molesta ya, que la vinculen directamente No sé si usted tuviera la opción de verla Pero finalmente, o sea, como que habló mucho, pero no dijo nada, siento yo ¿Cómo? O sea... No ningún es el reporteo de Cami No, 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 no Yo se lo voy a mostrar, ah Lo que Cami dice es verdad, porque habló, y habló mucho, dijo que era guapo, que Mauricio Pinilla, qué sé yo Pero que en el último tiempo la han vinculado con muchos chiquillos, que ella está soltera Oye, veo que tuvieron un fin de semana de relajo Y no de mucho trabajo Se los voy a mostrar, porque yo hice el trabajo Sí, nunca más nos juntemos un viernes en la noche Por favor, nunca más A Mauro Caro y a la gente que nos juntamos al viernes, nos pasamos muy bien Ven, si usted tampoco la vio No, yo no la vi, papi Se la voy a mostrar, ah, hija, mire, ponga atención Ah, hija Espero de cosas que están pasando en mi vida por las redes sociales ¿En serio? Porque yo ni lo sabía Estaba diciendo, fíjate Hay veces que yo he visto redes sociales y digo, oye, fíjate Hablan de personajes simplemente porque genera ruido Entonces, ¿qué hago para generar ruido? Hablo del que mueve gente Exactamente Del que es mediático en este momento A lo mejor este año, dos minutos, me tocó a mí Y entonces me la mamé yo Porque, bueno, siempre me he mostrado súper transparente con mis relaciones Siempre que he tenido una relación establecida Claro Una relación sólida Totalmente Total naturalidad Entonces, si yo no salgo contando que tengo una relación establecida ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué me la inventan? Y en algún momento me acuerdo que hubo una época en que me pusieron como cuatro pulolos a la vez Era uno y el otro y el otro Y yo lo veía y era como, oye, pero... ¿Con cuál me quedo? Sí, por Dios, ¿con cuál de todos? Ya no sé de cuál estoy enamorada Oye, Gala Y sigue hablando las cosas por su nombre Hoy día todo el mundo dice, no, Gala Una mujer guapísima que cualquier hombre la quisiera tener Pero estaba con Mauricio Vinilla ¿Estaba con Mauricio? Es que... ¿O son amigos? ¿O son amigos? Son igual de todos Claro Son amigos Como no establecido Hagamos una recopilación No, mira, la verdad, la verdad Yo nunca hablo de cosas personales Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que siento que responderte a eso Es como darle en el gusto a todos los que preguntan Y quieren saber sobre mi vida íntima ¿Por qué tengo una decisión? No, yo te lo pregunto porque estaba acá Y acá siempre conversamos un poco De lo que tiene que ver con el lujo y lo personal Ahora se ha visto que tú, por ejemplo Los has acompañado en diferentes situaciones Como quizás estar haciendo una amistad Que va avanzando más como cuando... Siento que es innecesario que yo diga Si estoy o no estoy con alguien Porque en el fondo es como parte de mi vida Y de mi intimidad Si yo estoy con alguien, lo sabrán Si no estoy con nadie, lo sabrán también Pero no quiero dar el gusto a esos periodistas Que quieren como entrometerse en tu intimidad Y que al final te obligan a contar tu vida Claro ¿Por qué tengo que hablar sobre mi vida? Si estoy o no estoy, yo se sabrá Pero tener que como dar explicaciones de mi intimidad Lo encuentro súper innecesario Por eso nunca he dicho ni que sí ni que no Que cada uno piense en lo que quiera ¿Pero cómo hablar igual? Y listo ¿Pero el caso no está? Si es, lo sabrán Si no es, lo sabrán Continúe en mi línea En todo caso Para no alimentar esa farándula tóxica Esa farándula invasiva Esa farándula que daña Porque a mí en lo personal Y que hablas sin saber Por eso yo te lo pregunto a ti Claro Porque a mí en lo personal No me afecta en nada finalmente Lo que dicen o no dicen Porque no me desestabiliza Ni mi familia Ni mi trabajo Ni en nada Pero hay personas Que en este tipo de historias A veces sí se ven afectadas Entonces yo Solo por no avalar Ese tipo de situaciones Y ese tipo de prensa como tóxica No digo ni que sí ni que no Que cada uno piense lo que quiera Yo tengo mucha seguridad en mí misma Porque yo sé cómo soy Sé cómo cuido mis relaciones Sé cómo cuido mi familia Mis amistades Mi trabajo Entonces yo siento que al final Cuando tú entregas algo lindo La vida te lo va a devolver igual ¿Segura? Para mí no hay cabida a nada tóxico Y yo estoy segura De cómo me comporto De cómo manejo las situaciones De cómo manejo mi vida Y con eso me quedo Claramente Claramente Es el primer compacto Ah, ojo Ya Tengo otra cosa preparada Para ustedes también Otra cosa Pero claramente No sé si ustedes están de acuerdo No A mí parecer como espectador Ajá Mi opinión Me hago cargo personalmente Y les voy a preguntar a ustedes ¿Creen que después de esa declaración Ustedes duden que tiene algo con Mauricio Pinilla? Yo lo dudo Completamente De verdad Porque ella dice Esa farándula que hace daño A mí Ella dice A mí no me hace daño Porque yo no tengo familia Avisando que Pinilla sí tiene una familia Y sí le hace daño Por eso salió a hablar lo que salió a hablar Pero al principio Pero si ella no quisiera hacer daño A un tercero Basta con que ella diga Yo no tengo nada con el muchacho Claro Y estamos Pero al principio Ella hace un Tengo que hacer hasta el trabajo Un preámbulo Diciendo que si estuviera con alguien La gente lo sabría Sí No, pero hay que partir aún más del principio Yo quiero que no lo han pedido por los leos nomás Hay que partir antes del principio Lo primero que ella dijo fue Si de momento Se vincula un roso televisivo con otro Es porque sonamos Y eso la gente lo aprovecha También puede ser que ella esté aprovechando eso Porque cuando hay chismes Todos los que trabajamos con Instagram Saben que no suben los seguidores Sí, es obvio Entonces mientras más tú alargas el chicle Más visitas hay O sea, a ver más visitas Más interacciones Yo puedo cobrar más En verdad la teoría Sobre todo con lo que te estoy diciendo yo Porque basta Ella si quiere acabar el rumor Es muy fácil cuando uno le pregunta Pero no le conviene Es que puede que esté Y puede que no Pero en estos momentos Quizás Si por redes sociales Como a ella no afecta Pues saca provecho Que no le han pedido por lo leo Claro No, yo, mira Yo siento igual que tú Que efectivamente Deja entrever Sin haber dicho Ni sí ni no Deja entrever Por esa frase Que a ella no le afectaría Ni a la familia Pero a la otra persona sí Que algo hay Además de todas las veces Que últimamente Lo hemos visto juntos En familiares Con familia Pero también como dice Betsy Si ella quisiera cortar de una vez Diría, ¿saben qué? Que no, no estamos juntos Chavo, olvídenlo Pero lo deja ahí Como que sí, que no Que más o menos Yo siento que hay algunas cositas Que arreglar Porque fue muy ambigua Y luego en un tiempo más Vamos a verlo juntos Así No es la primera vez Que siempre vinculan A modelos con futbolistas No es la primera vez Y aunque sea verdad Uno dice Oye, no Y se para el hueveo Aquí estamos con cosas Aunque estén Pero han salido videos Que estaban juntos Es que por algo Cuando el río suena Es porque piedras traen Yo sé Yo siento que ella Está siendo consecuente ¿Está siendo consecuente ¿Con qué? Con el hecho de que no habla todavía De su relación con Pinilla Porque probablemente Es lo que tú dices No es una relación formal Bueno, también lo dijo ahí Y al no ser una relación formal Está aprendiendo a cuidarse Máximo Máxime Después de lo que le sucedió Con Iván Cabrera Que la ex de Iván Cabrera Salió a Funaldo Diciendo que había tenido Con ella Me trataba con Gala Entonces ella prefiere cuidarse Me pareció Me pareció inteligente La declaración Pero Mauri ¿Tú no crees que de repente Si sea Sí La respuesta O sea No la respuesta No crees que es mejor responder Porque cuando Cuando tú Tienes una relación formal Tú también puedes decir Nos estamos conociendo Yo creo que es la intencionalidad Es que se suman De seguir en el juego ¿Y si son culitos? ¿Cómo culitos? ¿Cómo culitos? No me han gustado No tienen culitos O sea Cami no tiene No me han dado este programa Cami no tiene 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 C culitos Dos cosas Dos cosas Primero No ofendas al conductor Y al panelista Que no tienen culitos Y segundo Explica el término Por favor Culito puede ser un hombre Una mujer Pero que se ven Ya Come Después se comen Y ya está Ah Está changó Como andantes Por eso es mi culito Ah es mi culito Andantes Yo tengo justo acá ¿Tienes cuántos culitos? Espérate Espérate Que te lo voy a enseñar ¿Usted cuántos culitos tiene usted? Ahora tengo uno Nada más Ah mira ¿Pero se pueden tener Varios culitos? Claro que sí El corazón de Dios es grande Y el tuyo igual Lo que pasa es que no hay compromiso Entonces cuando no hay compromiso Entonces mira Yo un día me mandé un condor Estaba en un programa de televisión Y me llamó la persona Que yo estaba saliendo En ese momento Se llamó en vivo En vivo Yo no la avisé Y el que estaba al lado Me echó al agua Porque vio con nombre y apellido Quién era Entonces ahora con el chico Que yo estoy Que es mi culito Que no es mi relación Mira como le puse Mi culito Mi culito Mi culito Y ya está Entonces Puede que sean culitos Y puta culito Oiga pero usted Yo creo además Que decir Si están o no están Es una decisión de los dos Y mientras no haya Una formalidad Es mejor no decir Ahora Pero usted fue Fue culito también O sea mi culito No sé cómo Suena fuente el culito No Pero culito Pinilla también la vincularon ¿Fue su culito también o no? ¿Cómo? Me están haciendo en el cerro ¿No? No ¿No? No 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 Acuerdan que se enojó Se enojó la Benchia Porque dice Mira incluso está el titular ahí o no El enojo de Benchia y Camino Tras ser vinculada con Mauricio Tú te enojaste Te molestaste Pero tú lo paraste al tiro Sí Lo dejaste No le contesté Es que eso es lo que te digo yo Que esa es la diferencia ¿No? Pero cuando dice vinculada ¿A qué se referían? ¿Cómo que qué? ¿A qué se refirían? A culito ¿A culito? A culito Porque ahí dice El enojo de Benchia y Camino Tras ser vinculada con Mauricio Pinilla Pero otra portada decía El secreto a voces Que todos sabían Pinilla y Camino Y ahí Me dio la cuca ¿La qué? La cuca Y ahí me molesté Y cuando la cuca ¿La cuca? La cuca La cuca La cuca Oye Benchia Pero tú te molestaste Y tú contestaste Y aclaraste esto Sí Lo que pasa es que Esta noticia sale un día lunes Y a mí me encanta El baile de la gozadera El baile de la gozadera Entonces un día sábado Estábamos en el beat de una disco Y él estaba justo al lado de mi mesa Como que hicimos como un hola Y ya está Ah, pero se saludan No, 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 no De lejos Así como que De lejos nunca nos hemos topado la cara Nunca hemos pasado nada No conversaron Pero claro Por el dueño del local Como que dejó esa parte de beat Para las figuras públicas Para que tuvieran intimidad ¿Intimidad? Sí ¿Qué es lo que es esa? No, pero intimidad Intimidad se refiere a la vez Si a que tuviesen un lugar Para estar tranquilos Tranquilos Oye, que se enviaron los discoteques Desde mi tiempo Bueno, y entonces De verdad que estábamos Esta era mi mesa Y él estaba ahí Entonces estábamos bailando Como que Pero nada más Pero estábamos ahí Bailadito, bailadito Y no pasó nada más Nada más ¿Y él estaba solo? Él estaba parece que creo Con un entrenador Y dos hombres más Y en mi mesa Habían solas mujeres Ah, pero ahí está Pero tú no llegaste el tiro No, no Y esto salió el día lunes Y a mí me lo mandan En ese momento Mi manager me dice Cacha Gaia Te dije Cacha Gaia Aquí te dije Que iba a quedar Y así fue Entonces imagínate Este hombre Vinculándola con Gala Y a la vez conmigo Y también con la Gisela Y yo dije No, yo no estoy Para este triángulo Ni cuarteto amoroso Bueno, pero Si tú te fijas Tú lo encuentras guapo Espérame un poquito Él es bonito Él es bonito Él se cuida No, se cuida Oye, lo que te digo yo Es que Escuchando tu historia Y tu versión Igual me hace sentido La declaración de Mauricio Pinilla De estar tan enojado Porque Él habla De una irresponsabilidad De los medios Y del daño Que le han causado En un momento De separación Donde tú dices Claro Él se estaba separando Entonces Cuidate Y no vaya A las discotecas Pero uno Tiene que tener Vía pública No, papi Uno tiene que darle Mantenimiento a la cuerpo Pero cuando tú Estás en el ojo En un huracán Y estás pasando Por un problema personal Te cuida Y un pulmito Pero Mauricio Para, para, para Hay que darle ¿Qué hay que darle al cuerpo? Mantenimiento Mantenimiento Bailando Se le da mantenimiento Oye, oye Pero una de las cosas Que, bueno Que comienza Con este rumor De que ambos Estarían juntos Y qué sé yo Son la cantidad De veces que Gala Ha compartido Con la familia De Pinilla Pero es que puede ser Amiga de la Sí, puede ser Pero espérate Tanto así Que la mamá de Pinilla Ya que las redes sociales Nos echan al agua Tantas veces Está siguiendo En Instagram A Gala O sea Todo el clan Pinilla Tiene de amiga De Instagram A Gala Lo que diría Que ella por lo menos Está aceptada en la familia No sabemos si Pinilla Pero ella está Aceptada en la familia De Instagram De Instagram Cuando uno acepta Alguien en Instagram Es porque eres parte De su vida De su entorno Yo no sigo a nadie Sí Yo no sigo a nadie Tengo mis culitos Pero viste No, pero estaba hablando De relaciones De relaciones formales Porque aquí Aquí ella fue aceptada Y el otro día Salieron publicadas Que la familia de Mauricio La estaba siguiendo Yo vi, yo vi Entonces De cierta manera Ella está aceptada En la casa Recuérdense que la hermana Pinilla subió un video Luego lo borró En un doctor En algún tiempo también Así como dice Si ustedes creen Y en sus casas También les pregunto Porque tenemos nuestro celular También habilitado Para que usted mande Sus opiniones Ahí está apareciendo Ahí está apareciendo en pantalla Es importante que usted Opine con nosotros Y también participe ¿Cree usted que Gala Se está aprovechando El momento Para conseguir más seguidores Para seguir en el jueguito De muchos? Porque tanto que sea así O que sea no Yo creo que cuesta Ya ha pasado su tiempo Ya ha pasado su tiempo Ha pasado agüita Abajo el puente Pensándolo bien Porque los dos Han hablado últimamente Ninguno ha negado Completamente la relación Pero tampoco han dicho Porque tú puedes decir Estoy conociendo Sabes que no tengo Una relación Estamos saliendo Pero estoy conociendo En farándula Listo Estamos listos Yo creo que no tiene Nada de malo Si al final Si ellos piensan En algo serio Para ambos ¿Cuál es el problema? Pero si uno está probando Mira esto también Que es un país machista Y aquí le voy a dar Un apoyito acá Mauricio también Es muy machista Mira De momento Desarrolla Desarrolla Yo estoy conociendo Este muchacho Bello hermoso Déjale Muchas gracias Y me vengan De muchacho Me va quedando poco Entonces imagínate Nos ven aquí Nosotros conociendo Ven para acá Vamos a regalar la escena Tú, tú, tú Ya, hola, hola Tomando Me sacan una fotito Y dice Betsy está con él Sí Pero qué pasa Si yo lo estoy conociendo Pero también estoy conociendo A otra persona Te cae el polvo Claro Ah, sí ¿Me entiendes? Entonces Por eso uno se cuida Hasta que en realidad El culito se enoja Claro Uno tiene que cuidar En verdad como mujer Yo te lo digo Como mujer Hasta que uno no tenga Nada formal Porque de momento Estoy saliendo contigo No pasó Y a mí me estoy saliendo Con otro Y dicen Oye, la Bessy está Con malangue Supuesto de vianda Porque es así Es un poco más De lo que dice Si te ven con alguien Y te dicen Si estoy saliendo Ya está Y conocerme Están en una relación Si tú dices Que la mujer Se tiene que cuidar Para cuidar su imagen Yo vuelvo a insistir Si tú estás pasando Por un momento difícil No, no, no Provoque situaciones Que van a ser mal interpretadas Porque si yo no quiero Que me malinterpreten nada Yo no voy a una discoteca No me hago un libro Pero ella es joven Y puede hacer lo que quiere Entonces asuman Asuman que lo jodan Pero en el caso de ellos Recuerda que Estuvieron en un restaurante Con familia Estuvieron en la casa De la hermana de Pinillo O sea No estaban en una discoteca Pero bueno Lo que le pasó a Bessy Pero ahora Ella se fue sola de viaje Mauricio está acá Sí Creo que a Puerto Rico A ver un amigo Que está de cumpleaños Yo la sigo en Instagram Así que por eso me enteré ¿Te gusta la gala a ti? No, la encuentro muy, muy flaca Ah, te gusta Sí, muy, muy flaca ¿Cubanas te gustan? No, cubanas no me gustan ¿Chilenas? No, ¿le gustan las cubanas? No, me gustan las cubanas Me gustan las chilenas Bueno, ¿por qué gustan las chilenas? Pero mira A mí sí me gustan Pero a mí sí me gustan los chilenos ¡Eso! No, pero con agua Y tú estás tomando ahí una piscola No, no Oye, buen punto Buen punto Oye, buen punto Primera vez que te noto nervioso Sí, estoy nervioso Estoy nervioso Primera vez Ven, papi Ven Ven para acá, papito Para ponértelo Oye, el buen punto El que da la bestia Porque tiene razón La mujer tiene que cuidarse Pero ustedes creen que Mauricio Si tiene algo Alguna intención También podría haber ayudado Un poco A esta desclasificación Que Puede ser notoria No puede ser notoria Pero también puede decir Como hombre Quizá hoy Paren un poco Con el Cawin Y si Mauricio no quiere nada serio Él le ha dicho eso Como que paren, ¿verdad? Eso lo ha dicho la prensa Sí, no, sí lo dijo Sí, él lo ha dicho Y si Mauricio no quiere nada serio Pero él le ha dicho Él le ha dicho Y si Mauricio no quiere nada serio Es que se te está saliendo esto Sí, es que me lo cambiaron de oído Este día Entonces No está acostumbrado No está acostumbrado Porque Carmen me pidió Que me cambiara el lado Mira, yo creo una cosa también Siempre se lo ponen al lado Se toma demasiado su tiempo Para presentar a alguien en sociedad Porque tiene miedo a fallar Eso también puede ser Es como el duelo Quizás están viviendo juntos un duelo Claro, lo importante es que nadie lo niega Ninguno de los dos lo ha negado ¿O no? Pero tampoco lo han afirmado Bueno, pero cuando tú no tienes nada con alguien Tú dices No, no, no No lo van a afirmar No lo van a afirmar Hasta que salgan juntos Recordemos que nadie sabía Lo de Alexis Sánchez Con Como con Maite Y ellos mismos hicieron un video Cuando estuvieron juntos Esa es la forma de hacerlo Sí, pero No van a decir Sí, estamos juntos Pero cuando toque Los vamos a ver caminando Bueno, por un restaurante Afuera de la mano Oye, me está llegando una información A ver Anónima ¿Anónima? Anónima de una fuente Fuente de la misma de Mauricio No, no La fuente de Mauricio O la fuente es mía Es peor que la mía Gisela y Mauricio Estaban intentando volver en septiembre Hasta que salió el video De Natalie Chilena ¿Se acuerdan? Sí Sí Que ahí quedó la embarrada Y Mauricio ahí tuvo que Que Pero no se veía nada Si fuera Mauricio tampoco No De ese video Claro, pero salió el video Y obviamente le causó Exactamente bueno Pero era él Bueno Nunca salió ella hablando De que era él Sí Pero en el video No se veía él Pero no salió él Diciendo que era nuevo De credibilidad Gente que no tiene credibilidad Bueno Y en este momento Se fue a Colombia a gala Pero ya viene camino A Chile Mientras que Mauricio Acompañó a sus hijos Obviamente en el funeral De su abuelo Esa es la realidad De hoy De ambos Gala en Colombia Ya de vuelta a Chile Mauricio Pinilla Obviamente acompañando A sus hijos Y a su ex señora En el funeral del padre Jugueteando Ustedes les gusta la pareja ¿No? Ay sí Yo creo que se ven bien Ambos son lindos Sí Ella Me interesa Sola Soltera Yo creo como 400 hectáreas De kiwi No me interesa A través Lo más mínimo Si están juntos O no están juntos Pero como jugando ¿Te gusta la relación o no? Yo creo que va a tener Fecha de vencimiento Entonces que ¿Por qué? ¿Pero cuántas más No, no, no Porque Gala No ha tenido una relación Seria muy larga tampoco ¿Quién? ¿Quién no ha tenido relación? Gala ¿Pero si está casada Con hijo Con el otro Mauricio? No, Gala Gala ¿Gala estuvo casada Con Mauricio de Isla? Con el Isla Ah, tenés razón Pero no le ha durado mucho Oye, por favor Sí le duró No le ha durado Andrés Nunca te había visto así Merdioso Desconcentrado Descompuesto ¿Qué te pasa? No, bueno Pero no ha durado mucho Con Mauricio Andrés duró poco Con Mateucci También duró poco Con Mauricio de Isla Duró bastante Tiene hasta una hija Bueno, pero cuánto Y bastante para usted Cuatro años Por lo menos Nadie quiere que las cosas Pero también hay un tema ¿Qué tema? Que los futbolistas son Parece buenos para el deseo Ya Y ahí por eso también Se estructuran ¿No dices con Mauricio y Mauricio? Claro El código de camarín Ese que supone que no puedes andar con No sé Con la ex de tu compañero Pero andan igual Hay el código de camarín Hay historias muy buenas Si no, Mauricio Y a lo mejor no es por eso Y a lo mejor no es por eso que no lo quieres reconocer Cuéntese alguna Cuéntese alguna Pregúntale a Dybala Si saco la lengua Pregúntale a Dybala ¿Tú nunca has tenido una relación con un futbolista? Chilero Recordemos que Y aquí no Gary Medell anduvo con la señora de ocho futbolistas ¿Cómo? Gary Medell anduvo con la señora de ocho futbolistas Muchas historias vienen de tiempos inmemoriales ¿Cómo? De tiempos inmemoriales Viene esto de que Sí De la señora de uno se mete con otro Ahí el código de camarín lo pone Hoy Pero eso viene de la época No me acuerdo de Mauricio No nos conocemos todavía Pero el día 18 y 19 Vamos a animar el festival de Langavía Ahí mismo me lo dijeron Así que te mando un besito Te voy a conocer Compinilla Compinilla Te lo juro Te lo juro Recién Te lo juro Cala Te lo juro Y yo voy descurado Acompáñalo Porque si no vas a perder Voy a ser el animador oficial Mira Longaví Longaví se dice Oye, pero tú no le dices ¿Cómo te animamos a Longaví? Yo te animamos a Longaví Y te sacaron y te cambiaron No, yo estoy en María Pinto Yo he animado a Longaví Ah, pero no Yo voy descurado a Longaví Todo a Longaví Todo a Longaví Ahí yo voy a escribir imágenes de ¡Oh, ya! Oiga, ¿usted dónde estuvo el fin de semana ahora? En mi casa ¿Pero no le tocó animar, trabajar, Chón? No, trabajé en mis negocios desde casita Ya, pero no le tocó viajar ni nada No, la semana pasada estuvo en Conturmo Animando el festival de la fiesta de la Frutilla Blanca ¿Ese es el festival con tu hermana? No, el festival de la fiesta de la Frutilla Blanca Porque con tu hermana es la semana que viene Ah, ya ¿Y no lo han llamado? La avisa a mi hermana que se toca la última semana Oye, no me escucharon cuando le pregunté a Betsy Si se había pololeado con algún futbolista ¿Nadie escuchó la respuesta? Ah, perdón ¿Y qué dijo? Que no No de aquí No de aquí, pero no de aquí Ah, ¿de acá y de dónde? De otro país ¿De qué país? ¿Pero conocido? No, pero no es conocido acá Ah Es su Michi Michi Momentito, que no sabes tú A lo mejor lo conozco ¿Pero de dónde? En argentino, pues, papi ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? No, solo del equipo ¿De dónde lo conociste? Cuando me dijeron fija, se los digo Oiga, pero hace... ¿Dónde lo conociste? ¿Cuándo qué? No sé ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Hace cuánto fue? No, hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Yo recién empezaba a ser conocida ¿Pero fue acá o allá? Acá en Chile Acá en Chile ¿Y el de Kiki, pues, era allá? No sé ¿Y de acá? ¿Acá? No, de allá Si no jugaba acá, pues, papi No tiene nada que ver ¿Pero cómo se conoce acá? ¿Por cartas? ¿Por internet? ¿Por Zoom? Porque yo viajaba mucho a Argentina antes Ah Ahí entendemos Y ahí nos conocimos Oye, esperemos que sea...